Y vamos ahora directamente a Tegucidad Alpa. Para más información conectamos a esta hora con la periodista Marlene Allen. Marlene, ya pasaron varias horas tras las elecciones, sin que este lunes se actualicen los resultados. Algunos hondureños se empiezan a impacientar y a recordar lo que sucedió en las presidenciales del 2017 cuando la tendencia cambió repentinamente. ¿Qué está sucediendo ahora? ¿Para cuándo tendremos ese resultado final? Muchísimas gracias Silvia. Bueno, te comento que en las últimas horas la consejera secretaria del Consejo Nacional Electoral, Rixi Moncada, explicó que el sistema de ingreso de datos se ha paralizado en este momento como consecuencia del arribo de las actas electorales en la sede del CNE en Tegucigalpa, provenientes de los 18 departamentos del país. El conteo de las actas y por ende de votos comienza en su etapa presencial en las salas del CNE, las instalaciones del Infob, además a través del escrutinio pactado en la ley electoral. En físico ya no es con el sistema de transmisión de resultados preliminares. El hecho de que la consejera, representante de Libre en el CNE, bueno, que ella brinde estas declaraciones, disminuye de una manera u otra la incertidumbre o el miedo de que haya irregularidades en el sistema como se denunció en el año 2017. Según analistas, esta tendencia que lleva a Xiomara Castro sería irreversible hasta el momento. Bueno, Xiomara Castro ya se declara ganadora de las elecciones, aseguró que va a formar un gobierno de reconciliación, de paz y de justicia. ¿Es posible esto en un país tan polarizado como Honduras actualmente? Bueno, creo que es necesario definitivamente. Creo que varios sectores están apostando para que así sea. Te comento que Honduras necesita de un gobierno incluyente, de consensos y de estrategias claras para los grandes problemas del país, como por ejemplo una crisis tremenda que hay en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, la situación de la migración que se ha agudizado en los últimos años, la pobreza también que se ha elevado en estas últimas décadas, la tragedia en educación que acumula un significativo retroceso después de la llegada del COVID-19 y una muy mala gestión por parte del actual ministro de Educación. Si bien hasta el momento no hay resultados en la fórmula de las disputaciones, bueno, se estima que allí es donde habrá esta pluralidad de ideas, que será un poder legislativo bastante equitativo, es decir, conformado por las diferencias fuerzas políticas, y será precisamente en el Congreso Nacional donde se tomen decisiones importantes como la derogación o modificación a varias leyes, entre ellas la que le da vida a la zona especial de empleo y desarrollo, las sedes, que bueno, ha dicho Xiomara Castro, por parte del Partido Libertad y Refundación Libre y los demás partidos que se unieron en alianza, como el Partido Salvador de Honduras, pues estarán en contra de las sedes y podrían derogar incluso esta ley. Todavía falta mucho que esperar en cuanto a estos concesos que se puedan dar allí en el Congreso Nacional, pero precisamente allí es donde se podría gestar esta pluralidad de ideas y esta inclusión de las diferentes fuerzas políticas, Silvia. Seguiremos entonces muy pendientes de lo que sucede allá. Muchísimas gracias Marlene Allen, de Periodista en Tegucigalpa.